Y con la Copa Clinimed es como castigó Blaze en esta rivalidad maravilla y Murci en contra del eje de Fuerza Guerrera y Capitán Furia contra Kishakat y Sangre Chamula en triangular mixto. Así es como iniciaban las acciones Murci impulsando a su compañera para derribar a su oponente y después las acciones se iban hasta la esquina donde se quedó atrapado. Así castigaban a Sangre Chamula las patadas que le aplicaban sobre la cabeza trataba de escaparse maravilla y así Capitán Furia con esa nalgada para maravilla y además la patada el derribe que le aplicaban en esa unión que tenían con la hija de Fuerza Guerrera y el impacto que le dejaban en la lona. Pero después la combinación de Sangre Chamula junto con Kishakat hacia afuera se lanzaba Capitán Furia, después el tornillo de Sangre Chamula y luego el doble rodillazo sobre el pecho de la hija de Fuerza Guerrera. Pero ahí estaba la tóxica y estaba maravilla con ese impacto contra la nona pero regresaban tanto Kishakat como Sangre Chamula. La patada en la esquina que iba a conseguir la hija de Fuerza Guerrera y la balaguesa buscando rendir a su adversario. El Capitán Furia levantaba Sangre Chamula, lo iba a dejar contra la lona para que llegara la cuenta también por el otro lado. La que buscaba la victoria era la hija de Fuerza Guerrera junto con el Capitán Furia. El Capitán Furia